Deberías coger unas flores para Mika, para dárselas cuando vuelva. Sí, le gustarán. El fuego sigue ardiendo. No, el humo es blanco, se ha apagado. Usted lo sabe todo. No, que va. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Está enfadada conmigo? Quizás de eso de lo que quería hablarme. Siento haberla apuntado con la pistola. Solo quería que esperara. Lo sé. Lo siento. Se ha apagado. Te quiero, Lizzie. Y las cosas son como tienen que ser. Lo siento. Por favor, no se enfate. Lo siento. Tú, mira las flores, Lizzie. Tú, mira las flores. Sigue mirando las flores. Sigue mirando las flores. ¡Gracias!